Hola amigos, hoy te enseñaré cómo hacer paletas de helados en moldes. Hagan estas paletas de Oreo para los niños, son fáciles de hacer y muy deliciosas. Para la receta de hoy vamos a necesitar 9 unidades de galletas Oreo, pero puedes usar las unidades que desees. Luego agregaré las galletas en un recipiente. El empaque lo reservaré para más adelante. Ahora vamos a triturar las galletas. Podemos utilizar un envase de vidrio o uno plástico como lo estoy haciendo yo en este momento. Esta es una buena receta para compartir con tus hijos. Puedes hacerlas con ellos y sé que les va a encantar el resultado. Luego voy a rellenar todos los empaques que tenía reservados. Con las galletas de esta manera como lo estoy haciendo con la ayuda de una cuchara. Después voy a colocar todos los empaques rellenos en un recipiente plástico y los reservaré para más adelante. En un bol voy a agregar 300 ml de leche. También añadiré 200 gramos de leche condensada, 400 gramos de crema de leche y una cucharada de extracto de vanilla. Mezclaré todo muy bien. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudadanos ves para enviarte un saludo especial. El saludo especial de esta receta es para Yamile Basto en Bogotá, Colombia, para Marlene Pérez en Medellín, Colombia y para Isla Herrera en Ciudad de Guatemala. A continuación agregaré toda la mezcla a una taza medidora para que así se me haga más fácil rellenar los empaques. Ahora simplemente vamos a rellenar los empaques de galleta con esta mezcla. Ya rellenado les voy a colocar un palito de paleta cada uno y lo llevaré a la nevera mínimo por dos horas o hasta que estén completamente duros. Pasadas las dos horas en la nevera, solo queda desmoldar nuestro helado de óleo de la siguiente manera como lo estoy haciendo. Aquí tengo un recipiente de chocolate derretido, el cual le voy a agregar 3 cucharadas de maní y voy a mezclar un poco. Luego pasaré cada helado por el chocolate derretido, pero esto es opcional, pero miren que delicia. Y ya nuestras paletas de helado sin molde han quedado. Han quedado deliciosas y pasadas por la cobertura de chocolate saben genial. Estas también puedes usar tus propios moldes si lo tienes en la casa. Esta es una opción para las personas que no lo tienen. Bueno amigos, ahora solamente nos queda disfrutar estas deliciosas paletas con nuestros hijos y sus amigos. Les mando un abrazo y nos vemos en nuestra próxima receta.